¡Suscríbete al canal! 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 Así es, entonces como es ayuda, entonces por eso decimos es como atender primero la causa que sería el dueño y de ahí que le ayude también al perrito, pero pues ya cuando está en el perrito es ayudarlo con terapias holísticas o la medicina normal, si le funciona, pero es ayudarle a encontrar su equilibrio y que su propósito de vida no vaya tan duro, porque muchas veces decimos te ayudamos, y dicen, no, es que, ¿qué tal si yo le ayudo y mi dueño vuelve a enfermar? O sea, tanto quieren ayudar que no quieren quitarse esa enfermedad de sí mismos por miedo a dañar a su dueño. Ok. Entonces es comenzar a hablar con el perrito, porque ellos también forman como cierta personalidad. Cierta energía. Cierta energía, entonces hablar con ellos y convencerlos de que tienen que comenzar a hacerlo de otra manera, como que sí lo puedes ayudar, pero no te hagas ese daño a ti. Sí, fíjate lo que nos dicen tan importante y que nos, gracias señorita Ana Cristina, Ravelo Madrid, mi prima, dice, está comprobado que animales con dueños con cáncer y hasta con lupus llegan a padecer las enfermedades de los dueños sin enfermedades no contagiosas. Estoy completamente de acuerdo, además, dueño aprensivo igual a mascota aprensiva, dueño tranquilo, igual a mascota tranquila, o sea, qué importante. Sí, pues como es adentro y es afuera. Claro, entonces canalizas lo mismo y entonces, pues sí, tu perrito es una extensión de ti, eso es lo que quieres decir. Me gustaría que nos dijeras como más tips, cómo ayudar a esta, a estos animalitos a generar como más tranquilidad, qué es lo que a lo mejor pudiéramos hacer desde casa. Me gustaría que ahorita regresando del corte nos compartieras esta parte y pues si hay alguien que nos diga, ah, pues ahorita dice, le podrías decir a Mike que regalen, ok. Bueno, ahorita voy a leer los mensajes que me están escribiendo y regresando del corte vamos a hablar de la energía, del reiki para nuestras mascotas. Así que no te despegues, vamos a un corte musical, esto es la voz de tus ángeles y estamos en Adrenalina Radio, activando tus sentidos y tu energía en esta mañana. Volvemos. Adrenalina Radio, canal uno, activando tus sentidos. Nueve de la mañana con veintinueve minutos, gracias por permanecer con nosotros, recuerda darle compartir, estamos en nuestro programa La Voz de Tus Ángeles, estamos en Adrenalina Radio, activando tus sentidos, desde Facebook Live y en la página web. Adrenalina Radio para todos nuestros radioescuchas, tenemos EU y YouTube, estamos en vivo también. Ay, aquí ya me corrigieron, Chuchito está en todo, de verdad. Este, gracias. Y seguimos hablando del reiki para mascotas, la energía que nosotros le mandamos a nuestras mascotas. Y nos dice, Lucía Díaz, nos dice, May, como te dicen, ¿verdad? May, me dice, tienes un mensaje que le regales porque su perrito Max, que se llama Max casualmente, le tiene mucho, como mucho, se pone muy nervioso cuando escuchas, cuando escuchas muchos ruidos. Y tiene un año, que si le puedes mandar un mensaje de su perrito. Lo que dice es que no te preocupes, que él te ayuda siempre y que esa aprensión, tu tendencia a guardar las cosas es la que él muestra, él sí la externa. Entonces, por eso es tan nervioso. Y cuando escucha un ruido, siente que a alguien le va a hacer daño. Y también, como comentábamos, es mucho relacionado a lo que pasó en septiembre del terremoto. Entonces, ayudarlo a equilibrar a través de que se sienta amado, que se sienta en paz, es lo que podemos hacer para ayudarle en casa. O sea, como darle cariño y envolverlo en este, yo lo llamo una esfera de amor. Ok, pero bueno, de alguna manera también tú puedes darle que te, bueno, antes de, ya casi cuando nos vayamos, das tus redes sociales para que también te contacten y puedas también ayudarlos, ¿no? Sí, claro. Ok, bien, dice, Oldair Acosta, dice, los peces también se les da Reiki, claro. Claro, sí. A todos, de verdad, es que somos seres, o sea, somos seres humanos y son seres vivos, o sea, la parte de la naturaleza es un ser vivo. Ajá, y somos energía. Y somos energía, claro, así es. Bien, Lu Telles dice que si puedes hablar con el alma de los perritos, que le gustaría que le dieras el mensaje de su perrita duquesa, que si tiene un mensaje para ella. Dice que las cosas están bien, que pasaron por muchos tiempos difíciles, pero ahorita todas las cosas se van acoplando y ella ha logrado liberarla el dolor que tú traías. Dice que la misión de ella contigo fue abrir esa coraza, abrirte esa oportunidad de volver a sentir hacia los sensibles sin sentirte perjudicada o que eras débil. Expuesta, dice. Expuesta, eso. Ok, muy bien. Dice Berenice Anaya, dice, muy interesante el programa. Muchas, muchas, muchas gracias, Berenice. Dice, quería preguntar, uno de mis perritos es muy sencilla los problemas en casa, que si hay alguna discusión en casa, él se pone muy nervioso, que cómo le puede ayudar, dice Berenice Anaya. Le ayudaría a que no hubiera tantas discusiones en casa. Ah, no, bueno, o sea, ahí te va, ahí te va a dar el mensaje, mira, Berenice, ahí te va. Primero, hay muchas cosas reprimidas y hay muchas cosas guardadas entre ustedes que cualquier situación es detonante de explosión. Entonces, hay que trabajar espiritualmente y emocionalmente con esto. Ahora, ¿cómo ayudar al perrito? Ya que logras equilibrar el espacio, logras equilibrar a ti, como decía Beren, pero sería comenzar a rodearlo con este amor, ya que tú estás conectada en amor, rodéalo a él. Imagínate como si fuera de tu corazón una esfera rosada, violeta, para que le ayude a transmutar el espacio y a ti, y a él todas estas energías, porque para él es muy fuerte, son seres muy sensibles. Entonces, cuando comienzan a discutir, se dan cuenta de que algo no está bien, ellos de inmediato lo absorben, incluso antes de que suceda. Así que, por eso decía que es mejor que tú estés bien, y de ahí ayúdalo a que esté equilibrado, igual limpia tu espacio, dale ese amor que se sienta amado y que se sienta que está en su lugar, que no está como alejado. ¿Alguna, algún aroma, aromaterapia? Sé que hay, sé que existe eso, pero algo que recomiendes en este, en este preciso caso, donde él se pone muy nervioso cuando haya discusión. Podrían ser aromas cítricos para que le ayuden a tranquilizarse, a armonizar, porque a ellos los recuerda mucho como casa, como algo de vegetal, cosas naturales. También la madera sirve para transmutar. Ok. Entonces, sirve incienso para el espacio, no tanto para él. Ok. ¿Dónde se pone la aromaterapia en los perros? Hay especial para ellos y se les... Ah, ¿de verdad? Sí, pero el normal es mejor como, nada más que le quede de lejitos, porque es muy fuerte para ellos, hay especial para ellos. ¿Hay aromaterapia especial para perritos? Sí. ¿Nos puedes conseguir? ¿Y nos puedes traer el programa? ¿No? ¿Verdad que sí? Que nos trae aromaterapia para los perritos y aquí quien quiera venir, pues que venga el programa y hacemos negocio. No, no es cierto. No, ok. Bien, muchísimas gracias. Te dicen, dice Mark Mark, dice, tengo una perrita que se llama Pelusa, ¿me pueden decir qué dice su alma? Porque luego la veo muy cansada, no sé si es porque ya está viejita. Sí, dice que ya ha sido grande el trabajo que ha realizado en tu caso, dice que habías absorbido muchas cosas, entonces que ella lo que ha hecho es ayudarte a equilibrar y a liberar, pues es como si fuera una olla express y ella lo que hacía era liberar poquito a poquito. Entonces, ahorita ya está en la época de estar más en paz, en equilibrio y ya no tanto como antes, no tanta actividad, sino busca un espacio tranquilo. Dale ese espacio, búscale un lugar en la casa y que se pueda resguardar ahí. Ay, mi reina, le mandamos un beso a tu perrita con todo el amor del mundo. Te están saludando Nancy Martínez, te dice hola May, Lucía dice muchísimas gracias, Anneli Villaseñor te mando saludos. Dice Adriana Hernández, tengo dos mascotas, un perro y un gato. Y me ha pasado que en los momentos en que estoy más estresada, ellas se enferman y me estreso más. Ah, qué caray, ah, qué caray. Así que recuerdo que me tengo que calmar. No, bueno. A ver, ayúdanos con esta parte. Dice, es muy, ajá, y te está diciendo Adriana Hernández, dice, es muy especial. Cuando hablo con ellas y miro sus ojitos, siento que me entienden y siento su amor. Señor, ahora uso mucho los cuarzos, guau, qué importante, para equilibrarnos todos. Soy súper fan de Mayuritsi. He aprendido mucho de sus enseñanzas. Muchísimas gracias. ¿Cómo, cómo les ponen los cuadros? Los cuadros. Los cuarzos a los perritos. Lo que yo hago es ponérselo en su camita. Luego, mi perrito es muy sensible. Entonces, cuando yo le pongo las manos, yo creo que siente que lo quemo. Se va. Ah, ok. Entonces. ¿Por qué no todos los perritos? A ver, ven, te voy a dar energía. Sí, no, por eso le pongo tantito. Exacto. Entonces, pones cuarzos alrededor. Alrededor, cuando se va a dormir, le dejo sus cuarcitos. Uno rosa, uno verde, sanación y amor. Entonces, para que lo ayuden a equilibrarse y eso le ayuda. Yo le pongo la intención, pero también trabajo mucho el reiki a distancia. Así es. Lo trabajo, de hecho, a distancia. Es más sensible. Oye, y, ok, ponen los cuarzos en la cama o en la casita del perro. En su espacio. Ajá. Pero, ¿y si se los comen? O si se los comen, no hay que dejarlos cerca de él. En mi caso, mi perro no lo hace y también cuando lo enterapeas lo pongo cerca. Pero, pues, es que hay perros que sí se lo... Sí, también. Entonces, con ellos nada más podríamos ponerlo aparte, dentro de la casa, ponerle la intención, pero que no estén cerca de ellos. Nada más como para llenar el espacio de esta energía. Ah, ok. Y ponerle la intención, es como programarlos. Ah, ok. Muy bien. Dice Teresa Herrera, adopté a mi perrita maya, que es una pitbull. Hace un año, en el mes de mayo, llegó en un momento en el que mi esposo y yo pasábamos por algo muy difícil. La perrita llegó súper lastimada y hoy es muy diferente. A veces no quiere comer, el veterinario dice que es normal porque comúnmente es cuando está en celo, pero a veces son varias semanas las que no quiere comer. Que si tiene un mensaje súper rita para ella, ella se llama Macha, para Teresa Herrera. Ah, qué bonito nombre. Lo que dice es que no le gusta ver todas las situaciones en casa y que en sí su labor siempre ha sido con ustedes, sobre todo contigo, que está más apegada. De alguna manera dice que lo que busca es ayudarte a liberar, a transmotar, que ella ayuda a contener este dolor, pero muchas veces eso causa que no tenga apetito, así como a ti te ha causado cambios, a ella se los causa. Entonces, trabaja para hacerla sentir feliz, sácala a pasear más seguido, llévala a nuevos lugares e incluso que te ayuden a ti, úsalo como terapia doble, porque necesitas tú salir de ahí y ayudarla a ella, que todo se vaya, como que vaya de la mano. Sí, se vayan liberando de todo eso que está en contenido. Exacto. Bueno, pues vamos a regresar con más, vamos a regresar con más mensajes, me están pidiendo más mensajes para perritos. Salma González me dice que si tiene un mensaje de su perro dólar. En fin, vamos a regresar con más mensajes. Recuerda que estamos en Adrenalina Radio, activando tus sentidos, así que no te despegues, estamos hablando del reiki para mascotas. Vamos a una apuesta musical. Volvemos. Adrenalina Radio, activando tus sentidos. 9 de la mañana con 45 minutos. Bueno, ¿qué tal aquí el tema de la energía de los perritos, de todo lo que puede jalar, de todo lo que podemos hacer? Y vamos a seguir dando mensajes. De hecho, bueno, pues van, 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 va, 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 va a, ay Dios. Van a ver que vamos a hacer más programas acerca de nuestras mascotas. Vamos a hacer más mensajes acerca de nuestras mascotas. Y, bueno, me está diciendo Alma González que si tienes un mensaje de su perro dólar, siempre me lo han regalado, dice que, y por, dice Zoe no ha podido tener perritos, ¿sabes por qué? Bueno, que si le regalas un mensaje de su perro dólar, por favor. Lo que dice es que disfrutes de la vida, que hay muchas cosas que él puede hacer por ti, dice solamente que lo permitas, sé que es necesario mucha más apertura, dice por más que tú creas que las cosas están abiertas, hay mucho más que puede pasar y que se va a dar. Así que él lo que hace es abrir esa puerta para que todo sea posible. Ok. Bien, pues ese es el mensaje de tu perrito Alma Hermosa. Nancy Martínez dice, ¿qué siento mi perrito Luque? Es muy nervioso. Sí, es muy sensible. Está muy abierto a todo lo que pasa a su alrededor y sobre todo por cosas que pasaron cuando estaba incluso adentro, es como si escuchara mucho ruido y cualquier cosa de tona que se ponga como muy sensible, como muy nervioso. Entonces, ayúdalo a ponerle música tranquila, igual los aromas, pero que esté en armonía. Justamente nos dice, Oldaira Costa, nos dice, ¿qué música de Reiki nos recomiendas para las mascotas, para las plantas, para las aves? ¿Qué música nos recomiendas? De hecho, para los perritos les ayudan mucho de la naturaleza, de los pajaritos, como el bosque, el agua. Lo que buscan mucho es encontrarse en su ambiente, a pesar de que están con nosotros y que ya los acostumbramos, les ayuda mucho regresar a ese entonces. Entonces, buscar en YouTube música de sonidos de la naturaleza para reconectar su vibración con eso. O también con Arcángel Ariel. Con Arcángel Ariel, que es el Arcángel de la naturaleza. Así es, ok. Muy bien, dice Geo Flores, Vero, mi sobrina Jimena te está escuchando. Jimena, hermosa, te mandamos un beso, mi reina. Dice, ¿tendrás un mensajito para su pez? Se llama Nemo. No, Memo. No, bueno. Se llama Memo. Ok. ¿Qué dice? Es que... Es muy divertido, dice, el agua es muy sabrosa, las cosas siempre suceden, dice, así como todos los inocentes fluyen, así las cosas en el agua, cualquier vibración ahí se potencializa, así que si me pones en un espacio donde todo vaya bien, todo va a brillar, porque yo ayudo a que se equilibren las cosas, esa es mi labor en esa casa. Ok, ese es el mensaje. Moni Ortega, amiga, te mando un beso y te quiero. Dice, yo tengo tres angelitos de cuatro patas. Valente ha tenido un problema de piel. Chiqui tiene una nubecita en su ojo. Y Lassie, bueno, ella es ya, es mayor. Es mi perrito, Argos es mi perrito que partió hace años. ¿Qué me puedes decir, por favor, cuál es el mensaje que tienen ellos para mi vida? Ok, y en conjunto lo que hacen es ayudarte. Dicen que desde otras vidas has querido jalar muchas cosas, ayudar, y ellos también vienen aquí a ayudarte. Por eso siempre estás buscando a quien tenderle la mano y ellos te ayudan como a purificarte. Tú misma lo podrías hacer con armonización, con meditación. Y a ellos ayúdales estando en un lugar que esté equilibrado. Llévalos a lugares abiertos donde no haya tanta gente, incluso no tantos perros, para que se conecten con la naturaleza. Y sobre todo sientan pasto, necesitan esa parte para volver a conectar. Pero son muy felices contigo. Muy bien, ese es tu mensaje, amiga. Tabatabasó dice, hola, ¿me podría decir qué misión tiene o tuvo mi perrito, yo me imagino que ya trascendió, su perrito Lucas? Sí. Ya trascendió. Sí. Dice que en un momento las cosas se tornaron difíciles, pero siempre necesitaste un sostén y ahí estaba. Dice, una salida hacia una nueva perspectiva. Se comienza a hacer lo que ya has abierto. Si no tengas miedo y anda el camino, que siempre estás acompañada y me mantengo a tu lado para cuidarte. Ay, qué va, mi vida. Sí. Ok, dice, dice Maribel Cortés, porque una de mis hijitas ha tenido dos perritos y los dos se le murieron, luego ella estuvo hospitalizada y murió su vivita de ocho meses. Ay, qué fuerte. Y ella estuvo muy grave, o sea, como muchos hospitales, de alguna manera. Los animalitos sanaron, sanaron lo más que pudieron. Lo más que pudieron, pero al final del día, bueno, nuestra misión de vida también tiene que ver con eso. Exacto. Qué fuerte, pues mucha luz y a trabajar con esos duelos tan importantes. Dice, hola, Vero, yo me dio alergia. Ay, qué horror. Hola, Vero, mi sobrino, mi sobrinito de ocho años, te está viendo, podrían mandarle un mensaje. Ah, bueno, ya le dimos el mensaje de su pez. Ok, dice Zayda Marlén, mi perra Camila, ¿qué me quiere decir? Zayda Marlén. Dice que se la pasan muy bien, que es muy divertido estar contigo, porque se permiten ser inocentes y divertirse, hacer como si fueran niños e innovar, ir a nuevos lugares. Así que disfruta el camino, que hay muchas cosas por abrir aún. Ay, qué padre. Alma González dice, qué fuerte, me hiciste llorar, me sensibilizaste muchísimo. Mil gracias, de nada, corazón. Este, bien, a ver, corazón, Max, el perro de mi hermana. Dime. ¿Qué mensaje tiene para él o para todos? ¿Para todos? ¿Quieres que lo abra? No, bueno, para él. Ay, es un rock bailar, o sea, ha sido rescatado. No, esta es la, cuenta que está con mi hermana, es la tercera vez, y ha sido maltratado, pero de pronto mi hermano está como muy presionado por su trabajo, entonces. Sí, se ve. Bueno. ¿Qué dice Max? Generalmente no lo doy para terceras personas, pero ahorita se me está indicando que sí. Entonces, dice que la cosa con él es que debe de equilibrar, abrir como el corazón, y él está ahí para ayudarlo a sensibilizarse. Es decir, porque con las personas y no confía con los inocentes, como los perritos o los niños, es más sencillo que se abra. Entonces, por eso él se pone en ese camino. Dice que incluso cuando se enferma es más fácil que él abra su corazón. Ay, sí, es cierto. Ay, qué bonito. Ay, qué padre. Gracias, 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 Max, gracias a mi hermano, en verdad. Y hay otra perra que se llama Tara, bueno, esa es la consentida. No. Ay, sí, esa es la, no. Sí, esa es la perra. Ok, me dice Iris Chantal, ¿qué mensaje nos dices de mi perra Maya? Ya nos habías dicho. Ajá. Iris Chantal, ya les, ya hoy les habíamos dicho. Muy bien, May. Tú das a distancia las terapias, puedes ir con el perrito también, puedes sensibilizarlo, o hay veces que no se dejan tocar, o hay veces que no se dejan dar reiki. Hay veces que no se dejan como tocar o no se están quietos, yo lo manejo todo a distancia, de hecho. Ah, ok, pero sí hay perritos que sí se puedan dejar tocar o que están enfermos y que necesitan esta parte de él. Sí, en general sí se dejan, solamente hay quienes son más sensibles o por como les ha ido en la vida. Claro. Se ponen como muy duros. Ok. Entonces, como ir abriendo camino, pero sí, lo hago vía online. Muy bien, ya vamos a traer aquí algún perrito y nos vas a dar como más consejos. Quiero que por favor nos des tus redes sociales, ¿en dónde te pueden encontrar? Ok, tengo mi página en www.mayuritsin.com o en Facebook, también me encuentran como Mayuritsin Sanación. Mayuritsin. ¿Cómo se escribe Mayuritsin? Mayuritsin, Mayuritsin con Z. Ah, con Z. Mayuritsin con Y. Ok, y también tienes tu página, ¿verdad? Que es www.mayuritsin.com. Ok. En todas las redes sociales estoy como Mayuritsin. Ah, pues muy bien, vamos a tener este contacto con May y vamos a localizarla para que le dé Reiki a nuestros perritos, para que le dé esta energía de amor y esta energía de sanación a nuestras mascotas, y no nada más a nuestros perritos, a todas las mascotas que nosotros tenemos en nuestras casas. Muchísimas gracias, May, por haber estado con nosotros, en verdad. Vamos a hacer programas, a repetir estos programas, porque de verdad veo que a muchas de nuestras personas les interesan. Y mira, Gaby Juárez está aquí, y ¿me puedes dar un mensaje de Tara para Gaby Juárez? Ah, era la que pedía. Era la que pedía. ¿Me puedes dar un mensaje para Gaby Juárez? ¿Qué emisión tiene Tara en la vida de Gaby Juárez? Dice que ella más que nada disfruta ese camino, porque muchas veces en algunos lugares se necesita abrirse, pero en este lugar se necesita expandir, ya que está la luz, hay que expandirla. Dice, y cuando hay personas entregadas, abiertas, hay que hacer que lleguen a otras personas, como hacer conjunto para que la luz se encienda. Esa es la misión de Tara. Ay, mi vida, la quiero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, hay más mensajes, gracias, gracias por haber permanecido con nosotros, en verdad, gracias por haber estado conectados en este miércoles, saben que esta es su casa, saben que la voz de tus ángeles es esta gran familia que también la haces tú. Gracias, May, y bueno, vamos a volver a hacer otro programa, estoy más que segura. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy, recuerden que estamos aquí en Adrenalina Radio, se quedan con el Café de las Diez, se quedan con Sergio Miranda y todo el equipo que conforma el Café de las Diez, y con toda la programación de Adrenalina Radio. Mi nombre, Verónica Béjar, soy consultora de ángeles, y esto fue una emisión más de la voz de tus ángeles. Entonces, besos y abrazos, que tengas un excelente día de vibración, ama y cuida mucho a tus mascotas. Gracias, May. Nos vemos el próximo miércoles, cuídense mucho. Gracias, Chucho, los controles. La Tierra se mueve muy rápido, rota sobre su eje a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora, y orbita alrededor del Sol a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora. Imagínate que tú y nosotros nos hemos estado moviendo a esa velocidad en las últimas 52.584 horas. Parece mucho tiempo, ¿verdad? Pero en realidad todo eso se resume en el tiempo que tú y nosotros hemos pasado juntos. Seis años. Gracias a ti hemos llegado a nuestros primeros seis años. Y por eso hoy queremos agradecer que formes parte de la familia Adrenalina Radio Adrenalina Radio Activando tus sentidos Adrenalina Radio